40 y verso 34 y 35, el último capítulo de Éxodo, capítulo 40, 34 y 35, yo le puse por título de este mensaje, viviendo bajo la gloria de Dios, 40, 34 y 35 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y escuche esto, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, diga fuerte, yo quiero la gloria de Dios, dígalo otra vez, yo quiero la gloria de Dios, la gloria de Dios dice que llenó el tabernáculo, y el verso 35 dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Hasta ahí leemos, Padre, yo oro que en este día puedas usar mi vida como un mensajero de tu palabra, y que en este día la palabra tuya pueda penetrar a cada uno de nuestros corazones, Señor, para que nos acerquemos más a ti, para que nos alejemos más del mundo y del pecado, y para que podamos servirte con todo nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús, todos los que estamos aquí decimos un fuerte, amén. Viviendo bajo la gloria de Dios. Dios, ya leímos ahí en el pasaje que la gloria de Dios era tanta que llenaba el tabernáculo y ya ni podían hacer nada, ni había necesidad de predicar, ni había necesidad de ministrar ni de enseñar, porque la gloria de Jehová lo llenaba todo. Yo quiero que meditemos en la pregunta en este día, ¿qué es la gloria de Dios? Fíjate, eso es una pregunta muy importante, porque todos nosotros anhelamos la gloria de Dios, pero hay que saber qué es la gloria de Dios. Dios, quizás se necesitarían páginas para describir qué es la gloria de Dios, yo voy a tratar de resumírtelo en una frase y decirte que simplemente la gloria de Dios es todo lo que Dios representa, fíjate eso, todo lo que Dios representa, eso es la gloria de Dios. Tú necesitas provisión, ahí está Dios, que te llegue la provisión, esa es la gloria de Dios. Que te necesitas guía, necesitas salud, necesitas protección, necesitas salvación, todo lo que tú puedas llegar a necesitar cuando llega, ahí está la gloria de Dios. De manera, amados hermanos, que si la gloria de Dios está en mi vida, ¿qué quiere eso decir? Que todo lo que yo necesito, ahí está disponible. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Y por eso nosotros queremos vivir o aprender a vivir bajo la gloria de Dios, bajo su gloria, porque bajo su gloria, fíjate, nosotros leemos versos claves como el Salmo 91, ¿quién se lo sabe? Mi hermana Conchita se lo sabe, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Leemos Salmos como el 23, Jehová, díganlo, es mi pastor. ¿Y qué más? Nada me faltará. Leemos porciones como de Filipenses 4, 19, 15, que mi Dios, pues, suplirá todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria y en Cristo Jesús. Pero, a menudo nosotros nos preguntamos, Señor, ¿y por qué yo sé todos esos versos? Y parece que no veo la provisión y la gloria tuya en mi vida. Y aquí es donde va a entrar la parte importante del mensaje que tengo para ti. Porque Dios, amado hermano, el primer punto de este mensaje es que Dios es Dios de orden. Leímos en la porción de Éxodo 40 que cuando todo estuvo terminado, nota que el tabernáculo no se hizo así de la nada. se requirió de miles de trabajadores, se requirió de miles de donaciones, y se requirió de planos, y se requirió de organización. Y Dios le dio a Moisés todas las especificaciones. Es más, en Hebreos dice que le dijo Dios a Moisés, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. Entonces, el tabernáculo no era algo que Moisés podía decir, ay, pues aquí falta material, vamos a cortarle una esquina, al cabo que, como quiera va a ser, para Dios. No, 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 no. En el monte Moisés había visto un modelo. Y Dios le dijo, hazlo igualito, Moisés. Ahora, ¿por qué? Porque el modelo del tabernáculo que Moisés vio en el monte glorioso, glorioso, donde Dios dio los diez mandamientos, era el modelo que Dios tiene en el cielo. Y Dios estaba copiando en la tierra otro modelo para que la gente pudiéramos disfrutar de su bendición aquí en la tierra. Pero escúchame, aquí viene la parte clara. Cuando descendió la gloria de Dios, no fue cuando estaban empezando, no fue cuando estaban a la mitad, sino fue cuando todo estuvo terminado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y cuando el tabernáculo, cuando todo estuvo en su lugar, amado hermano, entonces la gloria de Dios descendió. ¿Alguien me escuchó? Dije que cuando todo estuvo en su lugar, entonces la gloria de Dios descendió. Y este es un mensaje para ti y para mí en este día. Porque nosotros queremos que la gloria de Dios descienda sobre nosotros. ¿No es cierto? Amén. Pero hay cosas que tenemos que arreglar a la manera de Dios. ¿Puedo decir un amén? Hay cosas que Dios te está hablando y que tú y yo necesitamos arreglar. ¿Alguien tiene que decir amén? Amén. Cuando todo estuvo en su lugar, la gloria de Dios descendió. Hay personas que ahorita mismo, escuchándome este mensaje, quizá algunos más por internet, se están preguntando, ¿Cómo yo podré vivir con la gloria de Dios sobre mi vida? Y la respuesta la vas a aprender bien sencilla en este mensaje, en este día. Arregla las cosas que están en tu vida que Dios te llama arreglar. Y alguien dirá, Pastor, ¿y qué es eso? Bueno, si ya creíste en Jesucristo, aléjate de todo el pecado de este mundo y conságrate para Dios. ¿Eso es lo que debes hacer? Ese es el siguiente paso. ¿Alguien dice amén? Si ya creíste en Jesucristo, arregla las cosas que Dios te está hablando. Hay gente acá que Dios le está hablando que no están casados y que les dice Dios, tienes que casarte porque honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mansilla. Tienes que arreglar eso. ¿Hay alguien que diga amén? Ya más poquito, pero sí hay. Si hay alguien que ya aceptó a Jesucristo y no te has bautizado en agua, el Señor te dice, abautízate porque el que creyere y fuera bautizado será salvo. Se dan cuenta de las cosas que hay que ir arreglando, las cosas que tenemos que poner, porque acá dice en la Escritura, nos enseña que cuando todo estuvo terminado, ah, entonces la gloria de Dios bajó. Cuando todo estuvo en orden, amado hermano. Y eso es lo que yo te estoy hablando en este día, que cuando la gloria de Dios desciende a tu vida porque has puesto en orden las cosas que necesitan. Hay unos que necesitan poner en orden su Facebook, ¿eh? Necesitan quitar cosas cochinas ahí. Aquí no hay de esos, pero California y otros estados puede ser que se manifieste. Entonces, el Facebook no es para que te des techongues ahí nada más de que, porque la vida del Facebook simplemente enseña la vida que tú eres. Si acá en la iglesia tú no maldices, pero ahí maldices, ¿qué estás enseñando? Que tú eres esa persona que te gustan las maldiciones. Si acá en la iglesia tú actúas bien santito y acá en tu Facebook andas ahí con pornografía y viejas encueradas y todo, entonces, ¿qué estás enseñando? Que esa es tu vida. O viejos encuerados también, ¿verdad? Porque ahí tenemos todo. Hay cosas que hay que arreglar. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que hay que arreglar en nuestra familia. Hay cosas que hay que arreglar con nuestros hijos. Hay cosas que hay que arreglar entre el matrimonio. Y cuando, escúchame, cuando todo está en su lugar, la gloria de Dios desciende, amada, amada. La gloria de Dios desciende. Y cuando la gloria de Dios desciende, es todo lo que tú vas a necesitar. Es todo. Cuando estás enfermo, ahí está la gloria de Dios para darte sanidad. Cuando tienes necesidad, ahí está la gloria de Dios para suplir todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, el segundo punto es que Dios ordenó, y aquí se está poniendo más bueno, porque Dios ordenó apartar y adiestrar sacerdotes, para que esos sacerdotes ministraran en su casa, en su templo. Vamos a leer Éxodo, capítulo 28, verso 1, por favor. Éxodo, ahora el capítulo 28, verso 1. Tenemos el texto en la pantalla, pero siempre acostúmbrese de buscar en su Biblia, porque un día se va la luz. ¿Qué va a hacer? Se va a quedar sin nada. Dice, 28, verso 1. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, fíjate, para que sean mis sacerdotes. Y luego va a decir a quién. A Aarón, y a Nadab, a Biud, Eleazar, e Itamar, hijos de Aarón. Aarón tenía cuatro hijos. Digan, cuatro hijos. Cuatro hijos. Cuatro hijos más Aarón. Eran cinco personas que Dios entrenó, que Dios quiso apartar para entrenar y para seleccionar. Verso 2 empieza a decirles, harás vestiduras sagradas, Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y luego va a decir todo el entrenamiento que ellos deberían de recibir. Pero yo quiero que vaya conmigo también a Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Porque así como en el Antiguo Testamento Dios tenía a sus sacerdotes, en el Nuevo Testamento nosotros también somos sacerdotes de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Capítulo 4 de Efesios, versos 11 y 12. No se le vaya a pasar porque yo andaba en otro libro. 4, 11 y 12 dice. Y el mismo, o sea, Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Maestros, fíjense en el verso 12, porque aquí es clave para usted. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué hizo Jesucristo, amado hermano? Él dice que constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y entre paréntesis te cuento que esos ministerios no es que Jesucristo va a poner ahí a solamente gente de cierta educación, de cierto rango, que porque son influyentes. Entonces, no, Jesucristo pone en esos cinco ministerios a cualquiera, diga conmigo, a cualquiera. Pero a cualquiera que esté dispuesto a trabajar para él. Porque para qué va a poner a alguien que no quiera hacer nada. En Coahuila decimos, pero no, va a ser varada. Se va a poner ahí la sequía y va a acarrar toda la basura, no va a dejar que corra. No va a dejar que corra el fluido. Pero cualquiera que quiera trabajar por su reino, no importa que tú hayas sido una persona que no tengas escuela. Muchos de nosotros nos vemos en el pastorado, el pastor espera, me dan testimonio de esto. Nos vemos en los ministerios del Señor y nosotros decimos, ¿y por qué Dios me escogió? ¿Por qué Dios se fijó en mí? Y al último, amados hermanos, fuimos exactamente igual que todos ustedes, nos convertimos igual que todos ustedes, aceptamos a Cristo igual que todos ustedes, pero Dios ve cuando alguien quiere trabajar por él. Alguien dígame. El asunto importante aquí es que él establece estos ministerios, mis amados, para capacitar a sus sacerdotes. Para que los santos, que quiere decir la gente santificada por la sangre de Cristo, o sea, todos los que estamos acá, nos capacitemos para ministrar en su obra. Este principio, amados hermanos, es en muchas iglesias casi ya no se predica. Y lo voy a decir por qué no se predica. Porque en muchas iglesias se está cumpliendo lo que Pablo dijo, que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia. Y lo que eso quiere decir, se amontonarán maestros para que les prediquen lo que ellos quieren oír. O sea, en vez de oír la palabra de Dios, le dicen al predicador, no, 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 pastor, usted no predica así, eso es muy duro, eso me hace sentir mal. Usted predíqueme el Salmo 23 todo el tiempo, el Salmo 91, Juan 3, 16, cositas suaves que yo pueda digerirlas. Y entonces, en muchas iglesias no se hace énfasis que nosotros, los santos del Señor, tenemos que hacer la obra del Señor, pero de gracias a Dios que usted está siendo predicado un mensaje que le está enseñando que Dios tiene los cinco ministerios para capacitarle a usted para hacer la obra del ministerio. Alguien dice, dígame, dice acá que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y yo le digo esto, para poder perfeccionar a los santos, usted tiene que dejarse perfeccionar. Alguien diga, amén. Porque si no viene, ¿cuándo lo vamos a perfeccionar, hermano? Si usted falta, ¿cuándo nos va a alcanzar? Si no se inscribe en el discipulado, ¿cuándo le vamos a enseñar cómo hacerlo? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Alguien puede glorificar a Dios en este día? ¿Y alguien puede decirle, Señor, aquí estoy? Aquí estoy. Esa debe ser nuestra palabra para Dios. Ahora, escúchame, volvamos al punto dos. Dios ordenó apartar y adiestrar a sus sacerdotes. ¿Por qué? Porque la capacitación es parte del orden divino. ¿Me escucharon eso? El que tú te capacites es parte de que tú entres en el orden divino. Alguien acá puede decir, Señor, yo quiero servirte, pero ¿cómo? Si no lees la Biblia, no oras, faltas mucho a la iglesia. No te inscribes en lo que tienes que inscribirte. ¿Cuándo va a llegar a tu vida la capacitación? Estoy siendo muy duro, hermano. ¿Me sigo? Bueno, porque Dios tiene algo para ti. Escúchame, si yo te digo estas palabras y son duras, más duro va a ser que tú de repente venga el Señor y no estés listo para irte con Él. Eso sí va a ser duro, hermano. Eso sí va a ser durísimo. Y tú vas a decir, hubiera preferido que alguien me hubiera dicho la verdad a que me hubieran dicho solo mentiras y me hubieran engañado y no me hubieran dicho lo que debía de estar haciendo por el Señor Jesucristo. La capacitación, amado hermano, es parte del orden divino. Con el adiestramiento, escúchame, los sacerdotes que Dios seleccionó en el Antiguo Testamento y los sacerdotes que Dios seleccionó en el Nuevo, con el adiestramiento, ellos llegaron a ser consagrados para Dios. Escuchaste esa palabra. Todos queremos consagrarnos para Dios, pero no hay tal consagración si tú no te rindes al Señor Jesucristo. No hay tal consagración si tú no le entregas tu vida y le dices Señor, úsame como tú quieras usarme. Entonces la capacitación o el adiestramiento a través de ello, ellos llegaron a ser consagrados para Dios. Y por último en ese punto número dos, cuando sometes tu vida al orden de Dios, amado hermano, cuando le dices Señor, yo quiero arreglar las cosas, sé que he sido faltoso, sé que me ha fallado la oración, sé que me ha fallado la lectura de la palabra, sé que he fallado y voy a la iglesia muy de vez en cuando, sé que no me he inscrito en las partes que tengo que inscribirme en la iglesia para participar con el cuerpo de Cristo, pero Señor, me arrepiento. ¿Cuántos saben que si nos arrepentimos Dios puede perdonar nuestra vida y Dios nos promueve otra vez al lugar donde debemos de estar? Cuando tú te sometes al orden de Dios, amado hermano, tu ministerio comienza. Fíjate, tu ministerio comienza. ¿Qué es ministerio? Es poder ministrar para Dios. Y yo estoy seguro que hay muchos aquí, muchas, que dicen Señor, usa mi vida, usa mi vida. Y entonces no ves la oportunidad, ¿me estoy explicando? No ves la oportunidad porque solamente le dices Señor, usa mi vida. Yo veo que usas a otras personas, pero no estás usando mi vida. Y yo te voy a decir esta parte que es clave aquí. Cuando tú pones tu vida al orden de Dios, Aarón y sus hijos no hubieran podido ministrar si no entraban en el orden divino que Dios les marcaba. Y de hecho, de hecho, ellos, dos de los hijos de Aarón. ¿Recuerda cuántos hijos tenía Aarón? Cuatro. Y dos de ellos, y este viene el tercer y último punto del mensaje, es que Dios no admite otro orden. O sea, esto quiere decir que Dios ha estipulado que así tenemos que hacerle y tú y yo no podemos venir y decir, ¡Ay no, pastor, pero esa onda que usted trae a mí no me gusta, yo agarro otra! Dios no va por ahí. Dios no admite otro orden. Mira lo que le sucedió a dos de los hijos de Aarón. Levítico, capítulo 10, por favor. Versos 1 y 2. Después de números. No. Antes. Antes. Antes de números. Después de eso. Levítico 10, 1 y 2. ¿Lo tienen? Lo van a tener. Cuando lo halle, diga, ya llegué. Está viendo la pantalla, pues sí. Así hasta yo llego. Levítico 10, 1 y 2 dice, Nadab y Abiud. Ahí cuando busquen nombres para bebitos, ahí hay dos. Estos eran dos de los hijos de Aarón. Nadab y Abiud. Hijos de Aarón. Tomaron cada uno su incensario. Y aquí viene la clave. Y pusieron en ellos fuego. Sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Para ahí tantito. Para que veas este, este punto. Este incensario que traían Nadab y Abiud. Fíjate, eran los hijos de Aarón. Y eran sobrinos de quién? De Moisés. Porque Moisés era, era hermano de Aarón. Entonces estos chavos estaban, pero re que te conté. Somos los sobrinos de Moisés. Aquí mira, podemos hacerle como nosotros quiéramos. A mí no me gusta el incienso ese que traen ahí. Yo le voy a echar otras hierbas acá para que huela bonito. Yo estoy seguro que ellos estaban felices. Ellos querían hacer eso para Dios. Traían su incensario y le echaron las hierbas que ellos pensaron. Que ellos podían poner. Pero dicen que era fuego extraño que Él nunca mandó. Y andaban ahí saltando y echando el humo por todos lados. Y mira lo que pasó en el verso que sigue. Y salió fuego de delante de Jehová. Y los quemó. Y murieron delante de Jehová. ¿Cuántos hijos tenían? Tenían cuatro. Tenían cuatro. Si le murieron dos, le quedaron cincuenta por ciento. Estoy seguro que Aarón se ha de ver descompuesto su rostro. ¿Por qué dos de mis hijos? Si nomás tenía cuatro y dos, ya se murieron. Y entonces Moisés le dice en el verso que sigue. Entonces dijo Moisés Aarón. Esto es lo que habló Jehová diciendo. En los que a mí se acercan me santificaré. Y en la presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y hay otra porción todavía donde Moisés le dice no guarden luto por ellos. Le dice a Aarón y a sus hermanos. No guarden luto para que Jehová no se enoje. Ahora, ¿por qué murieron Nadab y Abiú? Porque andaban ofreciendo fuego extraño. O sea, porque querían hacer otro orden diferente que el orden de Dios. El Señor Jesucristo nos ha dicho bien claro, ¿verdad, Mara Conchita? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. A toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Pasa, el que no creyere será condenado. Entonces, hay quien no le guste esa onda. ¿Verdad? Y dice, ay no, pastor, es que eso ya es anticuado. Ahora vamos a hacer conciertos y vamos a pasarla bien. Y no es que esté malo hacer conciertos. Pero hay que predicar el Evangelio. Amén. El Señor Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, agarrar otro orden, hermano, es agarrar otro incensario. Y querer decir, pastor, es que eso no, ya no funciona. La gente no quiere. Fíjense, a mí me han dicho, es que la gente no quiere, pastor. Ay, porque no quiere no voy a predicar. Ay, porque no quiere no lo voy a decir entonces. Yo un día hablaba con Dios y de eso. Y entonces me tocó leer Ezequiel en mi lectura diaria. Y pasé ahí por una porción de Ezequiel donde Dios le dijo a Ezequiel, tú diles, te oigan o no te oigan, tú diles la palabra del Señor. No, pues fue todo lo que necesito. ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! ¡Amén! Te oigan o no te oigan, tú tienes que decirles cuál es la palabra de Dios. Y luego dijo Dios, porque si no te oyen, al menos van a saber que hubo profeta entre mi pueblo. Y que les dijo la palabra de Dios y que les habló lo que debía de hablarles. Esto es importante aquí, hermano, porque Dios no admite otro orden con el fuego extraño. Eso es algo que a mí me gusta. Imagínense, hay gente que dice, ay no, pastor, pero venir todos los días que hay reuniones de la iglesia es mucho. A mí como que no me gusta eso. Yo voy a venir a mi propio paso. ¿Y cuándo voy a venir, hermano? Cada noche, cada noche buena. Hay una maestra de inglés que dice que, la que tenemos en el curso, que te parece, si lo va a agarrar, agárralo este año, porque el otro ahí ya no lo vamos a tener. Dice que a él, su familia le dice, oye, tú cocinas cada noche, pero cada noche buena, ¿no ves? No, ningún otro día ha cocinado la señora. Tú no puedes poner tus días para servir a Dios. Ahora, ya entiendo, algunos tienen trabajos, ¿eh? Pero hay otros que se la pasan. Señor, que me dé el trabajo para no ir a la iglesia. Fíjese. Eso es chocroso, hermano. ¿Cómo le vas a pedir al Señor, Señor? La esposa a veces, porque el hombre debería ser el líder en la casa. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Amén. Todos los varones digan amén. Amén. Mi esposa y yo estamos orando por varones esforzados y valientes que se levantan para hacer el trabajo que Dios les ha dicho que tienen que hacer. Cada día estamos orando por ustedes. Tenemos una vista ahí con todos los varones de esta iglesia. Pero desgraciadamente a veces en muchas casas el líder no es el varón, sino que la mujer dice, Andrés Víjitos, hay que ir a la iglesia. No, pues ya ni modo, dice el varón, pues vamos a la iglesia. Pero todavía a veces que el varón dice, Señor, que me hable, que me hable el mayordomo para yo no tener que ir a la iglesia. Y yo, RIN, suena el teléfono, ay, ya, mi salvación. Ay, viejita, ya me hablaron, ni modo, mira, yo sí quería ir. Sí, cómo no, ¿verdad? Y como que Dios no sabe, hermano. Entonces tú y yo no podemos decir nuestros días que Dios nos va a ver a nosotros. Dios dijo, yo quiero que se reúnan conmigo siempre. No dejen de reunirse. Aleluya. Escudriñen la palabra, escudriñen la escritura. No dejen de orar. No dejen de decirle a la gente que yo los he salvado. Amados, debemos de someternos al orden de Dios. Tengo una última escritura y termino. Segunda de Crónicas 36. Segunda de Crónicas 36, del 14 al 16. Cuando tú lees jueces, cuando tú lees Crónicas, cuando tú lees Jeremías, son libros que te entristecen y que te hacen llorar. Te voy a decir por qué. Porque el pueblo continuamente se apartaba de Dios, hermano. Y cuando leemos aquí en Segunda de Crónicas, antes de que vinieran los caldeos para llevarse cautivo a todo Judá. Vino palabra del Señor. Segunda de Crónicas, te dije, 36, 14 al 16, dice, también todos los principales sacerdotes y el pueblo, fíjense lo que hicieron, aumentaron la iniquidad. O sea, que en vez de hacer menos iniquidad, iniquidad es maldad, en vez de hacer menos maldad, aumentaron. Mi abuelita hubiera dicho, mira estos. En vez de hacer menos, hacen más de lo malo. Y dice, siguiendo todas las abominaciones de las naciones. O sea, siguieron el mundo, hermano. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho a nosotros, no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo? Pero nosotros, ¿qué hacemos? Ay, no, hermano, es que por allá, uno se pone un arete acá, y otro se pone un arete aquí, y otro acá, y otro acá. Y me quieren poner por todos lados, hermano. ¿Qué a quién estás imitando? Al mundo. Fue pesado. Muy agresivo. Dice, dice, siguiendo las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual Él había santificado en Jerusalén. ¿Qué hicieron? Siguieron lo que los demás hacían. La iglesia, amado, desgraciadamente, muchas veces corre conforme a la moda que va corriendo allá afuera. En nuestros días nos enseñaron nuestros padres, métase la camisa por dentro, bájese el cinto. ¿A poco no es cierto acá los hermanos mayores de 15? Pero hoy, como el mundo se pone saco, pero la camisa por fuera, chocrosa, se mira acá, chocrosa. Ah, pero como así la trae. Oye, ahí es el copete así, todo levantado por acá. ¿Cuándo se vistió Moisés así? O Cristo, o Pedro, o Pablo. ¿Y qué estamos haciendo, hermano? Yo sé que alguien dirá, ah, este persona está loco, hombre. Son cosas. Sí, son cosas, pero mira a esta gente. Siguió las costumbres, las abominaciones de la gente. Eso fue lo que estaba haciendo. Dice, contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y aquí vienen, no se vayan, no se vayan, síganme, porque aquí viene la conclusión. Verso 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos. ¿Cada cuándo la envió? Constante. Diga, constantemente. Dice, por eso Dios constantemente te está enviando palabra a ti y a mí, amado hermano. Dice que constantemente, por medio de sus mensajeros. Pero fíjate, ¿por qué? Porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Por qué les venía la palabra, hermanos? Porque tenía misericordia. O sea, cuando escuches algo que creas que está duro, que creas que está rasposo, que creas que, ¡ay, me incomoda! Es que Dios tiene misericordia de ti, amado hermano. Y no quiere que nadie se pierda. Esa es la verdad. Terminamos en el verso 16. Dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Fíjese. O sea, que no solamente no lo obedecías, sino decir, ¡está loco! Ese viejo está loco. Ahora, una cosa es cuando dices eso y no conoces a Dios. Pero otra cosa es cuando eres de Dios y te burlas de los que Dios envía. Como le dijo un huevo al otro huevo en el sartén, ¡estás frito, hermano! Hacían escarnio, dice, de los mensajeros de Dios. Y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Y aquí viene, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y escuche la última frase, hermano, porque a mí me llegó. Dice, y no hubo ya remedio, y no hubo ya remedio. Esa palabra a mí me habló porque me enseñó que Dios estuvo tratando, y tratando, y tratando. No sigan por ahí, no vayan por ahí, no sigan las costumbres de la gente. Están contaminando a mi gente. Y les enviaba mensaje, y les enviaba mensaje hasta que dice, ya no hubo más remedio. ¿Y qué fue lo que vino? La cautividad a Babilonia. 70 años que se los llevaron allá con todas sus familias, mataron a mucha gente, quemaron todo, robaron todo lo que había en la casa de Dios. Pero no hubo más remedio, hermano. Pero a mí me deja ver que Dios, por su misericordia, hoy a ti y a mí nos dice, no vayas por ese camino. No vayas por el camino que va la gente que no conoce a Cristo. No vayas por el camino de los escarnecedores. No vayas por el camino de los burladores. No vayas por los que dejan a Dios. Ve con los que siguen al Señor Jesucristo. ¿Cuánto dice el amén en este día? Quiero que cierras tus ojos. Un momento. Y en esta hora, mientras cierras tus ojos y meditas, yo quiero bendecir a cada persona que escuchas este mensaje por el internet de bendigo. Y ahora, a concluir esta transmisión, oro para que también tú ahí donde estás, puedas bendir tu corazón al Señor y recibas su misericordia en el nombre de Jesús. Cada uno con su...